En el ando de sus bodas de oro, más fuertes que nunca Nunca, nunca podré olvidarte, siempre, siempre te recordaré Fuiste el amor de mi vida, dueña, dueña de mi corazón Fuiste el amor de mi vida Supercito carretero, llévame, llévame lejos Siento que me desespero, si la llamo y no viernes Me dicen que no me amas, me cuentan que no me entiendes Y ya no...